El arquero tiene la presión de atajar sí o sí este penal. Al final, Pato, ese penal decidió el resultado del encuentro. ¡Lo consiguieron! Se consagraron después de una temporada maravillosa. Seguramente su gente va a festejar durante mucho tiempo porque saben lo que costó. Porque aquí está el campeonato. ¡Felicidades, campeones! Fue un partido demasiado largo, pero muy entretenido. Y no creo que la definición por penales sea la mejor forma de terminarlo. Jugaron muy bien y merecieron ambos el triunfo. ¡Felicidades, campeones conmala,센 ¡Felicidades, campeones o sí este penal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video